hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a mostrar cómo hacer una china poblana para adorno de nuestras casas para este 15 de septiembre incluso también lo pueden utilizar como agarraderas para las cortinas espero que les guste y sea de su agrado y vamos a comenzar con los materiales los materiales que vamos a necesitar obviamente que sería nuestro fietro y sería en color carne rojo verde el blanco y café también vamos a necesitar nuestro hule espuma del grosor que ustedes quieran de grueso y obviamente también vamos a necesitar nuestros hilos en la pistola de silicón tijeras y por supuesto que no pueden faltar nuestros moldes estos muertos se los voy a estar dejando aquí en la página de facebook de mis money ahí les voy a dejar el link y ahí pueden encontrar los moldes el primer paso va a ser recortar nuestros moldes una vez ya recortados nuestros moldes los vamos a marcar en nuestro fieltro y vamos a cortar todas las piezas aquí ya saben que yo me adelanto para hacer el vídeo un poco más corto y no tan pesado vamos a remarcar nuestras piezas las vamos a cortar y de igual manera vamos a hacerlo con nuestro hule espuma en este caso como mi hule es muy delgadito y pues yo quiero que se sienta así más más llenita mi chinapoblana pues le estoy poniendo dos eso ya es a su elección de ustedes del rosa por eso les comento que quieran su hule espuma una vez que ya tenemos estos dos pasos ahora sí vamos a empezar por coser todos nuestros moldes para posteriormente armar de hecho aquí les voy a explicar rápidamente en lo que sería la falda de la china poblana y solamente se va a cortar una solamente sería un lancito blanco y uno verde y antes de cerrar nuestra falda antes de cerrarla aquí están mis dos piezas lo que voy a hacer primero es coser para que así no se vea la costura y quede cubierta primero cosí lo que sería el blanco y el verde le puse lentecuela blanca y verde es lo que les decía para que todo quede bien cubierto y quede bonito antes de cerrar la faldita y ahora sí voy a cerrar la falda que era lo único que dejé pendiente para explicárselos bien aquí ya anteriormente en otros vídeos ya les había explicado cómo cómo es que yo coso este mis manualidades de fieltro y por si gustan miren aquí está otra vez se los vuelvo a repetir el hielito tiene que quedar por en medio nuevamente paso aguja y sale por en medio y así vamos a estar haciendo con todas las demás piezas ahora sí vamos a empezar a armar nuestra china poblana vean qué bonita quedó la falda ya y no se nota nada de costura de lo que serían los solanes porque ya queda todo por adentro bueno vamos a empezar a armarla y vean así así de hermosa así de bonita va a quedar obviamente que va a quedar más bonita todavía verdad y vamos a empezar por pegar lo que sería el pelito y después nuestras bueno no nuestros sus trencitas de nuestra muñequita y vamos a ir pegando cada una de las piezas aquí más o menos y vamos a ir pegando cada una de las piezas y vamos a trabajar con la caja y vamos a ir pegando cada una de las piezas y vamos a ir pegando cada una de las piezas así para que se den una idea de cómo va a quedar ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa! Bueno, vamos a comenzar el video. Y vean que bonita está quedando esta china poblana. Aquí ya le marqué también sus ojitos. Que estos se los voy a pintar con pintura inflable negra. Se los voy a remarcar aquí. Lo hice con una pluma de color negro. Y también en sus trencitas con un cordón tricolor. Yo encontré un cordón pero también hay listón. También lo pueden utilizar. Este se lo vamos a poner al final de las trencitas. Y le vamos a hacer un pequeño momento. Y si ven que sí. Está muy largo. Vamos a cortar. De igual forma vamos a hacer con el otro lado. O si gustan solamente pueden hacer lo que sería el puro moñito y pegarlo al final. En lugar de amarrarlo nada más lo pueden pegar. Eso ya se los dejo a ustedes como lo quieran hacer. Yo no estoy poniendo este listón porque no encontré del otro. Pero vean. Y también me encontré un lienzo ahí entre mis cosas. Como hago muchas cositas de mamadidades de fieltro. Pues tengo pedacitos. Y vean. Es como un tipo rebosito. El que corté. Si gustan ustedes también pueden ponerle un pequeño lienzo. Si no, no hay ningún problema. ¡Ay, qué hermosa! Y bueno, voy a decorar por último la carita. Y este sería el resultado ya terminada esta muñequita. Como les digo la pueden poner como adorno para la casa o adorno para las cortinas. Vean qué bonita, qué hermosa queda la muñequita. Aquí también les muestro cómo hice esta otra china poblana. Que esta sí ya es muchísimo más grande que esta chiquita. Vean nada más. Qué hermosa también queda. Y estas son algunas ideas para que ustedes puedan hacerlo para las decoraciones de su casa. E incluso también pueden hacer para vender. No se les olvide suscribirse, regalarme su like y compartir. Y nos vemos en el siguiente video.